...sustivo presencial fundamental de todos los derechos que se ha acusado ya. Lichita permanece desaparecida hasta hoy. Algunas personas aseguran que la vida llevada por el militar para la guerra. Denunciamos al Estado paraguayo infanticida y se ha roto. Existimos aparición con vida ya de Lichita. Urgente liberación del agua de agua presa por maternidad. ¡Gracias!